Que onda amigos, vamos a seguir donde lo dejamos en el episodio anterior Haciendo el recuento de siempre Nos atacaron varios androides, amigo Restauramos la comunicación con las Terrans Y Samuels y Taylor están vivos ¿Qué pasó? ¿Se guardó mal o qué? Aquí quedó mi dispositivo Qué bugazo, qué bugazo ¿Cómo me voy de aquí? ¿Allí hay alguien? Sí, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir el primer lado? Supongo que es por acá Sí, acá es No te volvíes, por favor No tengo que ir, por favor De veras que me estoy miendo, ahora sí No se va No se va No se va Verifica que le explique los protocolos de seguridad de las Tafael No se va 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 Educadamente, que regrese. Educadamente, diplomáticos. Cortamos los pequeños detalles de los proyectos más audiciosos. Ya sé desde aquí. Vamos a lanzar una bengala desde aquí. No vamos a cometer la cosa que hicimos hace rato. Ok. Es un 2. Ahí está. Me asusté bastante. Me asusté. Escolte. Aquí está el elevador. Vamos nada más a activarlo y ya. ¿Hasta aquí lo vamos a dejar? Yo creo. No lo sé. No, 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 no. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¿En serio este juego me causa un estrés? Creo que en vez de divertirme me está... Me está haciendo diabético. En serio, es muy... Está muy difícil. Bueno, depende. La verdad es que es mi primer juego de terror, entre comillas, porque no da miedo más que los sustos, ¿no? O sea, los... Sonó algo. No sé qué escuché, pero sonó algo. No da... Y yo diciendo que no da miedo. Ay, Dios mío. Aquí fue donde estaba... El xenomorfo. Es que no sé si es por arriba o por abajo. Ay, aquí yo voy a muerder. No manches. Suéltame, 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 suéltame. No. Fuck. ¿Morís, verdad? Creo. Oh, lo bestia. ¿Qué quieren? Calma, no le voy a hacer nada. Pues ya tomamos un tren. A ver qué pasa. Ahora es de unir con Samuels y con Taylor. Nuestros compañeros del principio. ¿Por dónde se va a partir? Por acá. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixson Synthetics. Ripley, Taylor está por aquí. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré repararla... Chale. Que vaya a ir, ¿no? La criatura aparece. Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. Pues parece que ya llegamos, ¿no? Sí, ya llegamos. ¿No nos fijamos en el mejor momento? Ya. Soy Pullman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. No puede ser. Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables. Los que tenían problemas de adaptación al espacio. Divirgan de vehículo. Casos trágicos. No te preocupes. Eso es. Por ese pasillo. Ok. Ok. Ay. Sebastolín. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley siempre la llevada encima. Encuéntralo. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. No puede ser. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Vamos a buscar la tarjeta. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a pasar eso? De veras, ¿cómo voy a pasar eso? ¿Cuál es el código? Dios. Yo creo que hay que leer esto. Y ver. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley siempre la llevada encima. Encuéntralo. Atención. Detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención. 1702. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en... No, 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 no. Yo supongo que es por aquí. ¿Dónde encontramos el cadáver? Es un día soleado de verano. Estás en un campo de maíz. Detrás de ti recogen la cosecha. ¿Cómo te sientes? No, no. ¿Cómo te sientes? 1. 7. 0. 2. Dios mío, ahí viene. Ahí viene, ¿verdad? No es cierto No es cierto Ay Nos va a ir siguiendo poco a poco Creo Creo que nos va a ir Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Está aquí afuera, está aquí afuera Y no se va Creo que te se fue Ah No 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 Está arriba, está arriba en los conductos. Va a entrar. Se fue por el conductor. De aquí vengo, ¿verdad? Y ahora tengo que buscar algo, pero no sé en dónde, no sé si me va a salir por aquí. No pienso ir ahorita por los conductos porque por ahí se estaba metiendo ahí. Bueno. No sé si me va a salir. Hasta por mover mis propias cosas de lesa. Voy por los conductos. No. 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 No sé dónde está Nada más lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Vamos lento De pasito Métete No, pero si activo Si lo rastreo con esta cosa Va a sonar el piquinito ahí Y ya va a matear No manches mamá, no espantes Vamos a sobre describir estos datos No, no espantes ¡Maldito seas, Kuhlman! Sabías que esa cosa estaba aquí. No es justo. Creía que podría estar ahí. Son cosas distintas. Dame el código. ¡1702! ¡Vale! Y ahora bajemos al dispensario. Por supuesto, por supuesto. Una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto. Voy a la otra habitación a introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. ¿Y nos engañó? ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Pero así es, cuando hay situaciones de riesgo la gente primero pone a sí misma. No sé si sea correcto o incorrecto. Ya he escuchado que en una emergencia te salvas tú primero, pero... ¡Listo! ¡Recojo mis cosas y nos vamos! ¡Ojalá no lo maten! ¡Rápido! ¡Rápido! Pues ahora sí, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si en una parte vieron que mi mamá entró. Me sacó uno. Híjole. Bueno, muchas gracias por ver. Gracias porque han estado apoyando pocas personas, pero estoy muy agradecido con las personas. Y es algo que tenía opinión de hacer desde ese tiempo. Entonces, pues... Pues muchas gracias, ¿no? Es todo. Hasta luego.